El desarrollo espiritual es un proceso fascinante que nos invita a explorar nuestro mundo interior, conectarnos con lo trascendental y descubrir nuestro propósito en la vida. A lo largo de la historia, las personas han buscado respuestas más allá de lo material, anhelando una comprensión más profunda de sí mismas y del universo. En este video, exploraremos las etapas clave de este viaje espiritual y cómo pueden transformar nuestras vidas. En esta primera etapa nos despertamos de un sueño superficial. La realización es como abrir los ojos a una realidad más amplia. Aquí las personas se vuelven conscientes de su yo interior y comienzan a cuestionarse sobre su propósito en la vida. Es el momento en que reconoces que hay más allá de lo tangible y material. La búsqueda de significado y trascendencia comienza aquí. Yo quiero que dejes de recabar información de tu entorno y empieces a buscarla dentro de ti. ¿Eres de algún culto o algo así? La gente le teme a su interior y es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. La etapa de despertar es emocionante y transformadora. Como si hubiéramos encontrado una llave. Comenzamos a explorar diferentes prácticas espirituales. La meditación, la oración, el estudio de textos sagrados y la conexión con la naturaleza nos atraen. Aquí nos damos cuenta de que somos parte de algo más grande. La espiritualidad se convierte en una brújula para nuestra alma. Desarrollar la sabiduría para aplicar el equilibrio en el momento justo y en el lugar justo. Saca la basura. No, viejo, sácala tú. La basura la tienes aquí. Primer paso en tu entrenamiento. Aprender a quitar todo lo que no necesitas de ahí. En esta fase nos sentimos desorientados. Las creencias antiguas pueden cuestionarse y pueden surgir dudas y confusión. Pero no te preocupes, es normal. La desorientación es un signo de crecimiento. Es como navegar por un bosque desconocido. Pero aquí es donde la introspección se vuelve crucial. Preguntas como ¿Quién soy realmente? Y ¿Cuál es mi propósito? Nos guían hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y nuestra conexión con lo divino. ¿Qué haces? Cuando pierdes todo lo que has sentido a tu vida. Todo en la vida tiene un propósito. Incluso esto. Y depende de ti descubrirlo. La introspección es como mirarse en un espejo profundo. Nos sumergimos en la reflexión. ¿Qué nos impulsa? ¿Cuáles son nuestros valores? Aquí aplicamos la lupa a nuestra alma. La introspección nos ayuda a encontrar respuestas y a alinear nuestra vida con nuestros valores espirituales. Es como ajustar el rumbo de un barco para navegar hacia aguas más claras. Me enseñaste a oír solo mi intuición. ¿Y tú cómo sabes que no soy tu intuición hablándote ahora mismo? ¿Dices que yo te imaginé? No bromees conmigo. Finalmente llegamos a la etapa de integración. Aquí aplicamos lo que hemos aprendido en nuestra vida cotidiana. Nuestras creencias espirituales se fusionan con nuestras acciones y decisiones. La espiritualidad ya no es solo una práctica separada, sino una parte integral de nuestra existencia. Es como respirar, natural y esencial. La integración nos permite vivir auténticamente y en armonía con el universo. No es magia, Tommy. Es solo deshacerse de toda la basura en tu cabeza, que te dice que no eres bueno. El desarrollo espiritual es un viaje único para cada persona. No hay atajos ni fórmulas mágicas. Pero al comprometernos con este camino, creamos una vida de equilibrio, paz y alegría. Así que, querido espectador, ¿estás listo para explorar tu mundo interior y descubrir tu verdadero potencial? El viaje comienza ahora. Muchas gracias por escuchar. Estás en Proyecto OFIR. El placer del conocimiento. ¿Dónde estás, Dan? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento. Este momento.